Jornada de resultados empresariales dentro del IBEX 35, dos de las principales compañías Telefónica y Repsol han publicado sus cuentas y hoy todos son resultados. Tenemos que hablar de un IBEX 35 que a media sesión sube algo menos que a primera hora un 0,3% y cotiza por encima de los 9.500 puntos. Técnicamente en el IBEX seguimos pendientes de la resistencia en los máximos anuales en los 9.623 puntos y por abajo el soporte está en los mínimos del pasado viernes en los 9.438 puntos. La evolución del IBEX está pareja a lo que van haciendo los valores que han presentado resultados. Telefónica a estas horas sube más de un 2% después de comunicar que en 2016 ganó 2.369 millones de euros. Esto es un 13,7% menos que en 2015 pero la operadora ha reducido la deuda más de lo esperado hasta 48.595 millones cuando el consenso esperaba una cifra de entre 50.000 y 49.000 millones de euros. En el caso de Repsol también está subiendo a estas horas más de un 1%, un 1,7% después de anunciar beneficios. Recuerden que en 2015 comunicó unas pérdidas de más de 1.200 millones por provisiones. Repsol ha anunciado un beneficio en 2016 de 1.736 millones que está por encima de lo esperado por el consenso que hablaba de en torno a 1.500 millones de beneficios. Día, la evolución de día está siendo curiosa porque ha comenzado la jornada subiendo con fuerza, ha llegado a subir hasta un 5% y ahora se desinfla y sube un 1%. En el caso de día mejora los márgenes, el beneficio ha sido peor que el de 2015 pero esos márgenes y las ventas también han mejorado. En el caso de día también hay que hablar de esa situación particular que vive por el alto porcentaje de bajistas que hay en la compañía. Eso en cuanto a grandes valores que han presentado resultados. A la hora del cierre se conocerán las cuentas de Mediaset y de Gamesa, entre otras. Y también hay que destacar que Santander está entre las compañías que más están subiendo a estas horas alrededor de un 0,8%. Jornada, por tanto, de resultados. El IBEX a media sesión en positivo. Vamos a ver si aguanta así en positivo y si aguanta por encima de los 9.500.